muy buenas amigos de youtube hoy les voy a enseñar que es el cpm en su aplicación de youtube estudio que es la paga por cada mil visualizaciones pero hoy veremos qué países tienen mejores pagas en cuanto a las visualizaciones ya que estamos en esta parte en nuestra aplicación de youtube estudio vamos a darle donde dice analítica podemos hacerlo de dos maneras podemos deslizar arriba y darle a donde dice o moto que sería en español o deslizamos con nuestra mano hasta llegar a este punto luego que llegamos a este punto vemos la parte que dice la cpm de la gráfica y aquí no va a salir la gráfica durante 28 días pero también podemos verla por menos días vamos a ver para que vean ya que estamos en esta gráfica hacemos clic dentro de ella vemos que tiene un retraso arriba de cuatro semanas pero lo interesante es que podemos ver los países lo que pagan por cada mil visualizaciones los anunciantes de cada país eso no puede ayudar mucho a ver y a enfocar nuestro contenido a ese tipo de usuario ese tipo de país al hacer clic arriba de las cuatro semanas podemos ver este cuadro que se despliega podemos ver cada 28 días cada 90 días y también podemos verlo por mes y voy a poner mayo porque quiero ver qué cantidad de países pagan los anunciantes en este mes cuando están pagando entonces vemos que alemania eeuu canada y el reino unido y sólo que más están pagando no es que vamos a hacer un contenido de determinado a ese país pero podemos ver todos los países lo que pagan mensualmente por cada mil vistas que podemos poner nuestros subtítulos de nuestros contenidos en esos idiomas y podemos ayudar un poquito más a nuestro contenido es cuanto a esta información hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo